hola bienvenidos a este nuevo vídeo me preguntáis en muchas ocasiones qué tipo de papel es el que uso pues os voy a contar hoy un poquito en qué área me muevo utilizo todo tipo de papeles vamos a ver desde un folio normal y corriente que éste viene a tener 80 gramos por metro cuadrado lo que se llama el gramaje que es el peso que tiene el papel por metro cuadrado de acuerdo bien este es más fino este es más poroso entonces si lo que ocurre es que por ejemplo mira a ver no he traído la esta pero un tetrabric abierto y lavado un paso intermedio a la basura pues no sirve tanto para practicar como de paleta entonces pues más que nada para que veáis con una simple pincelada de un solo color como responde cada cada papel a ver por ejemplo éste vamos a poner ahí un poco y voy a poner del blanco pero tengo metido en la jeringuilla con un alfiler tapándolo bien para que no se me seque el blanco en la parte inferior he cogido un angular el magenta este fucsia en la parte superior sólo para que veáis cómo responde cada tipo de papel este que es de 80 de 80 gramos pues va hirviendo chupa con bando se va arrugando el papel es fino pero lo que es y no sé si podéis apreciar cómo se arruga por aquí detrás por la humedad al ser más absorbente pues se puede ir deformando una forma de si os gusta mucho lo que habéis pintado en el papel pues una vez completamente terminado lo ponéis boca abajo y lo planchamos y así se queda un poquito más liso otra forma para trabajar segura es meter la plantilla en una de estos plásticos o un plástico que tengáis ponerlo encima y luego ir a ver si lo pongo aquí vais practicando en este caso va al revés va el fucsia en la parte inferior en la parte exterior el blanco y podríamos ir veis practicando encima de lo que es el dibujo hasta que ya tengáis la destreza suficiente como para no necesitarlo se puede repetir las veces que queramos y se limpia eso es lo bueno que tiene el plástico también he utilizado en bastantes ocasiones lo que son cartulinas tengo bueno esto fuera en cartulinas de distintos colores estas vienen con este formato en a3 pues por ejemplo esta misma la cartulina ya es más gruesa le voy a hacer una pincelada aquí aquí mismo me vale el gramaje te lo indican normalmente en el exterior tiene 270 gramos por metro cuadrado y veréis como con las mismas pinceladas vamos a hacer el blanco debajo el magenta arriba lo mismo al principio no hay problema a veces en la cartulina pues cuesta más trabajo me veis aquí ya como no he cargado pero se hace encima y no hay problema veis la cartulina al ser más gruesa os lo digo 270 gramos por metro cuadrado no se arruga tanto como un folio normal y corriente ni se deforma por la parte de atrás a no ser que le metamos muchísima agua no sea que todo tiene un límite y bueno otro papel que me habéis visto mucho usar es este de arteza en lo mismo en el gramaje te pone que son 400 gramos por metro cuadrado y este viene por un lado más liso por el otro lado todo es pero con una textura parecida a la del lienzo por un lado viene como si fuera al lienzo podemos luego pegar la hoja en una superficie como es una tablilla más rígida que la aguante mejor y por la otra parte viene completamente lisa que también sirve para pintar siempre en ambas caras para pintar la peles de dibujo que son pues plantillas que me habéis visto usar en determinadas usar en determinadas vídeos o sea aquí donde tengo las plantillas de trabajo pero estas son de 200 gramos hoy me ha llegado el paquete de 300 así que lo voy a probar ahora pero antes pues quería hablaros de hojas de dibujo como son estas que te vienen en láminas bueno estas están dibujadas es los las uso para lápiz está lo mismo veis estas hojas de dibujo que son de 130 gramos por metro cuadrado estas veis son hasta más finas que la cartulina y que la otra que hemos usado de arteza que es como para óleo estas me gustan más para lo que es el lápiz el carroncillo porque se arrugaría y hay ganas de estropear una hoja buena vale lo mismo de cientos veis lo ponen aquí el gramaje 106 160 gramos por metro cuadrado y con lo cual te está diciendo que también es más bien para para lápiz porque aquí pues bueno está sin terminar este fuera voy a probar sobre todo este que me ha llegado hoy aún ni lo he abierto y veis que al pesar más vienen menos hojas en los paquetes aquí podéis comprobar que son 300 gramos por metro cuadrado eso ya para cuando domineis porque son más caras a ver si se nota viene muchísimo más lisa y solamente con el tacto ya estamos viendo que que no es tan porosa como las otras vamos a hacer aquí la misma pincelada que he hecho en cartulina y en la de 90 grados voy al ser blanco voy a dejar el magenta en el exterior para que se vea mejor y para que veáis que no tiene hoy que bien se desliza continuo 2 vamos a terminar la la cerramos 2 y la quinta que se monta y 5 en este caso como no he traído verdes pues hacemos la hoja en los mismos colores lo mismo vamos 1 2 y 3 lo que a mí me interesa sobre todo es que a la hora de trabajar pues que no no se estropee veis y por detrás ni una ruga eso es lo bueno cuanto más grueso menos poroso mejor vienen en mate no son satinadas lo voy a volver a poner aquí pongo aquí y veis que no se me ha deformado por los extremos que eso es muy importante y bueno otra forma bueno aquí podéis practicar también esto es algo que en todas las casas existe y a la hora de por ejemplo practicar una hoja vamos a poner ahora al contrario a la hora de ir practicando hojas pues es un buen soporte veis y lo mismo que no me gusta pues la quito la borro y repito es un paso intermedio a la basura o sea que tampoco pero ya sabéis que en esta vida cuanto más práctica tengáis más habilidad vais a tener y mejor va a salir todo todo es cuestión de práctica y bueno pues nada me ha encantado esta de color copy este claro debe ser para bueno lo dejo aquí si os interesa os dejamos ahí el enlace de donde lo he conseguido vamos a repasar lo que hemos hablado para que veáis claramente las diferencias en un folio normal y corriente de estos que usamos en el colegio en clase para escribir cartas suelen ser de 80 90 no se ve pero se suelen arrugar se deforma entonces bueno para practicar vale para mi consejo para la práctica es que mira esto es un acetato es simplemente que lo pongáis encima pero me da igual que sea el plástico que os he enseñado antes un plástico transparente que os permita trabajar encima y así pues repetir pero bueno pasamos a lo que es el papel tenéis de 80 gramos por metro cuadrado estos nos eran de 270 que es cartulina por metro cuadrado y veis que no se deforma y queda sigue manteniendo su forma luego estos tienen menos densidad sea por metro cuadrado menos gramaje pero en el caso de lo que es el dibujo veis son de 130 estos son de 130 estos son de 130 y este de 160 con lo cual para lo que es pintura lo que es acrílico y no hay un papel especial que es para acuarela y aún así se debe dejar bien pegadito para trabajarlo porque mientras está húmedo se puede deformar luego retoma la en la forma y luego tenéis pues por ejemplo estos este es de 300 pero por ejemplo en las fichas que os enseñé pues será de 200 yo creo que a partir de folios de 200 gramos por metro cuadrado de gramaje sirve para guardarlo sirve para pintar algo que luego podéis pegar en cajas en baúles o enmarcados y pero para practicar no porque son caros esto ya es un poquito más para para resultados finales no cuando ya trabajamos sabiendo con la habilidad adquirida por por él por la repetición veis este de arteza que viene con una textura superior como la de los lienzos y la posterior pues es lisa y sirve por ambas caras también como veis son 400 gramos por metro cuadrado es su grueso y admite óleo admite acrílico mi consejo las obras finales a partir de 200 gramos de 200 gramos en el de 200 gramos metro cuadrado el papel para practicar utilizar los brick utilizar plásticos acetatos algo que pueda ser practicar practicar limpiar repetir y así pues bueno ahorramos un montón de dinero pero adquirimos la habilidad que nos da esa práctica seguir practicando seguido haciendo siendo creativos utilizando el tiempo en algo positivo y espero veros en el próximo vídeo si hoy os ha servido de algo lo que os he contado pues ya sabéis le dais al dedo de arriba yo me entero y me pongo contenta de verdad que me pongo contenta de acuerdo venga un besito hasta el próximo vídeo y